Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestra clase de arte. A hoy pintaremos una bonita guacamaya azul y dorada proveniente de Sudamérica. Vamos a comenzar dibujando a nuestra guacamaya en una hoja blanca regular de papel. Al no ser gruesa la hoja será fácil borrar y así nos ayudará a calcar a nuestra hoja de dibujo que es más gruesa. Durante esta primera etapa de dibujo recuerden que no deben de presionar tanto el lápiz, debe ser muy ligeramente. Al terminar de dibujar su guacamaya no olviden de agregar las garras y también una rama de donde se va a estar sosteniendo el ave. En el siguiente paso demostraré cómo se va a transferir al papel de dibujo. El primer paso para transferir al papel de dibujo es tomar nuestro dibujo que hicimos en la hoja regular de papel, voltearla y ponerla en una ventana. Por medio de la ventana podrás ver las líneas ligeras del lápiz de tu dibujo. Con tu lápiz ahora sí vas a repasar todo tu dibujo haciendo tu delineado mucho más oscuro. Te recomiendo repasar cada línea al menos dos veces así para conseguir una plantilla que será más fácil transferir al papel de dibujo. El siguiente paso es tomar nuestra plantilla y ponerla en nuestro papel de dibujo. El lado más oscuro es el que quedará boca abajo. Usa una cinta de pegamento para evitar movimiento. Ya asegurada la plantilla es momento de calcar. Solo es necesario trazar una vez cada línea. Como ven se está calcando muy bien al papel más grueso. Ya que tenemos nuestra guacamaya ha llegado el momento de empezar a pintar. Vamos a comenzar mezclando el color turquesa y el color azul. Mojen un poco la brocha así para poder mezclar los dos colores. Antes de pintar con nuestro color azul, primero vamos a dar una capa con solo usando la brocha y un poco de agua. Así vamos a hacer un efecto que suavizará nuestro cielo azul. Después de esa primera capa, ahora sí pintamos con nuestra combinación de azul y turquesa creando nuestro cielo. El siguiente paso es usar una servilleta para remover pintura y así crear nubes. Nuestro siguiente paso es agregar el color amarillo para pintar alrededor de nuestra guacamaya. ¡Gracias! 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 Recuerda remojar tu brocha para así hacer la pintura fluir más fácilmente. Al terminar con nuestro fondo amarillo, después vamos a integrar el color verde. Para hacerlo hay que mezclar un poco de verde y amarillo para conseguir un verde claro. Pasaremos ese verde claro encima de toda la área amarilla para crear un efecto de hojas tropicales. ¡Gracias! 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 Recuerda de disfrutar y relajarte al pintar. Lo más importante es que te diviertas. Después de terminar con el verde claro, vamos a agregar muchas hojas con un verde más oscuro, así para resaltar el ave. Para conseguir un verde más oscuro, mezcla la pintura verde con un poco de azul. Usando tu brocha, haz el efecto de muchas hojas alrededor de la guacamaya. Recuerda de pintar diferentes tamaños de hojas, ya que no todas las hojas son iguales. Al terminar de pintar las hojas y usando una pequeña brocha, pinta alrededor de la guacamaya, así para evitar espacios blancos. Nuestro siguiente paso es de empezar a pintar nuestra ave. Empezamos con el color amarillo para pintar todo el cuerpo. Para esta sección de amarillo no es necesario usar primero un poco de agua con tu brocha. Puedes directamente usar el amarillo de tu botecito de pintura. Después de haber terminado de pintar el cuerpo de nuestra ave color amarillo, utilizando una pequeña brocha, vamos a pintar color turquesa las alas de nuestra guacamaya. Asegúrate que el verde de tus hojas ya esté seco, así los dos colores, el turquesa y el verde no se mezclan, ni tampoco te manches tu mano. El siguiente paso es pintar la rama de donde se está sosteniendo nuestra guacamaya. Usando el color café y un poco de azul, pintamos la rama con una pequeña brocha. Puedes pasar tu brocha varias veces así para hacer tu rama más obscura. Puedes agregar otra rama, así harás tu pintura verse más realista. El siguiente paso es de pintar las garras y el pico de nuestra guacamaya. Para conseguir un color gris, vamos a mezclar un poco de blanco, azul y café. Para pintar el pico, utiliza el mismo gris que usaste para las garras, solo que esta vez agregas un poco de café y un poco de azul para hacerlo aún más obscuro. Más adelante, usando una crayola negra, volveremos a repasar el pico de la guacamaya para hacerlo aún más obscuro. Usando el mismo gris, agrega este detalle para así darle más forma a nuestra ave. Ya que se haya secado el color turquesa de las alas, vamos a agregar usando un lápiz unos cuantos detalles. Estos detalles agregarán textura a las alas de la guacamaya. Después, utilizando una brocha pequeña, repasamos con pintura azul. Finalmente, hemos llegado a la etapa donde agregamos diferentes brillos y sombras que hacen que nuestra pintura venga a la vida. Comenzamos agregando estos brillos con un poco de blanco mezclado con azul, así para dar detalles a las diferentes plumas en las alas de nuestra guacamaya. Recuerda, para un mejor resultado, para estos brillos, utiliza un pincel muy fino. Además de brillos, también agregamos sombras usando el mismo tamaño de pincel. Con este tono de azul, hacemos el contraste entre los dos colores. Continuando con nuestra etapa de detalles, vamos a hacer unas cuantas plumas aquí en la parte de abajo y luego vamos a agregar unas sombras con el color amarillo y un poco de naranja para hacerlo aún más fuerte. Para crear esta sombra, usa un pincel mediano. Para delinear estas plumas que acabas de hacer con tu lápiz, usa un pincel más fino. Para esas secciones más cercas del azul, usa el pincel fino, así para quedarte en línea. Mezclando el gris que habíamos usado anteriormente con un poco de azul y un poquito más de café, remarcamos el pico de nuestra guacamaya para así hacerlo aún más oscuro. También en esta parte, agregamos el detalle del delineado del ojo y también vamos a agregar unos detalles a las garras de nuestra ave. Así como prometido, volvemos al pico de nuestra guacamaya utilizando una crayola negra para agregar profundidad y así hacer el color más oscuro. Con la misma crayola también vamos a agregar unos detalles al ojo, así para hacerlo resaltar. Y también vamos a agregar una sombra aquí en esta parte, utilizando un lápiz para estas pequeñas plumas de nuestra ave. Después de haberlas dibujado con lápiz, volvemos a trazarlas con la crayola. No podemos terminar nuestra pintura sin antes agregar estos brillos a ciertas partes de nuestra ave. Utilizando un pincel super fino agregamos estos brillos al pico, al ojo y a las garras de nuestra guacamaya. Y por último, usando las crayolas verde, limón, anaranjado y blanco, vamos a agregar estos detalles a nuestra guacamaya. Estas guacamayas se conocen de tener esta corona verde en su cabeza y por eso hemos agregado ese color. Con el blanco puedes hacer esa sombra en el pico y por último, el anaranjado va a servir para hacer más sombras en la parte del cuerpo del ave. No olvides también hacer una larga línea para delinear esta pluma de nuestra guacamaya. Bueno, he aquí ya terminada la guacamaya. Espero que se hayan divertido y disfrutado de esta linda clase. Los esperamos a la próxima. Recuerden de subir sus pinturas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!